Allí en España vivía en un pueblo de Valencia, del sur de la comunidad valenciana, o el país valenciano, y el coche lo usaba para, si bien es un vehículo clásico que lo cuidaba bastante, por el tipo de clima que hay allí me permitía usarlo para ir a hacer compras, para llevar a mis hijos al cole, incluso para darme un paseo para ahí fuera. Somos inseparables, donde va el auto voy yo, me costó bastante poder traerlo aquí, tanto económicamente como en cuanto a trámites, pero bueno, no podía irme, marcharme del país sin traerlo. Y bueno, cuando revisaron las funcionarias, la gente que se encarga de revisar lo que traes ahí, encontraron que traje este coche y me decían, ¿por qué has traído este coche? En vez de traer un auto más caro o algo más viniendo de Europa.